¡Suscríbete al canal! Este es un informe de Canal 3 de la Ciudad de Rosario sobre el aumento del 14% en el transporte interurbano de pasajeros, es decir, incluye al transporte que va dentro de la provincia, es decir, todo lo que es viajes, inclusive de larga distancia, dentro de la provincia de Santa Fe, interurbanos. Escuchemos. Todavía la gente está enterada, pero por ahora no han dicho nada, así que todo aumenta. ¿Las condiciones del colectivo, el servicio, qué tal son? No, el servicio es bueno. En esta empresa el servicio es bueno y bueno. Y los aumentos son por todos los aumentos de los insumos, el aumento también del chofer y hacía falta. Eso sí, es un montón. Afectó. Ya de Paraná, no más, no afectó un montón. Un 14%, es bastante. Sí, es mucho. Nosotros salimos pagando de Paraná el colectivo a Rosario, 52 pesos y ahora estamos pagando 64 pesos. No sé, nosotros venimos de ver a Santa Fe, cuando fuimos pagamos el boleto 150 y cuando vinimos 194. Un aumento importante. Y ahora que cuando vinimos pagamos 18, ahora 21,50. ¿Se siente el aumento? Se siente, sí. Porque aparte es inesperado, completamente. Justa como para pagar un pasaje y al final terminó pagando otro. Un poco, duele un poquito, pero bueno, está todo bien. ¿Costó? No, no, pero está bien que aumentes. ¿Si te dan servicios? Acá ni a de Gómez. Sí, yo soy estudiante, así que imagínate. Pero bueno, sí, ¿qué podés decir? Tendría que haber más frecuencia. Yo no voy siempre para Artea, voy para Corral de Busto y el año pasado empecé pagando unos 60 pesos y ahora me aumentó 82. Así que es carísimo. Yo voy y vengo todos los fines de semana y... ¿Hace difícil pagar el bolsillo? Sí, me hace muy difícil. Cada vez más complicado se me hace. Como Corral de Busto sigue siendo Córdoba, no puedo hacer medio boleto yo. ¿Y las condiciones del coche qué tal son? Y no, Montica no... Para mí no son las mejores. No sé si habrá... Los coches nuevos no se sienten que sean nuevos. Por el tema también de las temperaturas arriba siempre la pasa mal viajando. No te dan ganas de viajar, no te dan ganas de que llegue el fin de semana y tenés que irte. Por el viaje nomás. Son cuatro horas arriba de un cole que la pasa mal. Seguimos señores. Y al mejor estilo Nicolás Maduro, al mejor estilo Nicolás Maduro, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Luis Jubeo Hijo, confeccionó unas pequeñas constituciones de la provincia. ¿Veo como las que habitualmente muestra, mostraba a Chávez en su momento y muestra a Nicolás Maduro que son como unas especies de libritos así chiquititos de la Constitución de Venezuela? Bueno, Rubio confeccionó unos libritos chiquititos de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que es una constitución que merece ser reformada, merece tener modificaciones. Sin embargo, Rubio cree que es una constitución muy avanzada. Es del año 1962. Meses después vino el golpe militar de Honganía. ¿Qué está haciendo, Rubio? Un programa que se llama Tenés Derecho. Tenés Derecho. Bueno, en esta nota lo vamos a escuchar hablar no sólo de ese programa y defender la Constitución Provincial, sino también habla de la reforma al sistema electoral y particularmente al tema de la boleta única. Escuchemos. Nosotros lo hemos sintetizado en esta sigla, es decir, de Tener Derecho, es lo que nosotros denominamos la falta de conocimiento por parte del pueblo santafesino, de cuáles son las leyes y los derechos que las asisten. Y en ese sentido, si la gente toma mayor nivel de conocimiento, puede tener una mejor aplicabilidad de los mismos. Y para eso comenzamos con una tarea de difusión, comenzando por el reparto de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que es la ley fundamental, que es la que regla la vida de todos los santafesinos, y que nosotros sabemos que hay muchísima gente, como en mi caso también, cuando yo asumí como legislador, no la había leído nunca. Entonces vamos a comenzar por el civil derecho que conozcan la Constitución. Incluso en los últimos tiempos, entre comillas, va puleada, que hay que modificarla porque es una Constitución vieja. Es un criterio que yo no comparto. A lo mejor habrá que ayornarla e incorporarla e incorporarla estatutos que no tiene. Pero nuestra Constitución fue una Constitución de vanguardia. Cuando los constituyentes del año 62 generaron esta Constitución, establecieron estatutos que ni siquiera tenía la Constitución Nacional. El derecho a réplica, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, que recién fueron incorporados en la Constitución Nacional a partir del año 1994. Sí, pero además, perdóneme, Rubeo, con conocimiento de causa, se lo digo, esta Constitución de Santa Fe está enmarcada en lo que se denomina el Constitucional no social. La Constitución de México, la de 1949... Sí, sí. Y luego la de 1962 de la Provincia de Santa Fe. Que hay que analizarla, como lo decíamos recién, en el contexto que fue generada. En un contexto donde estaba la legislatura de Santa Fe a punto de ser intervenida y los constituyentes trabajaban en contrarreloj. Y la verdad que hay que sacarle el sombrero a los constituyentes de aquella época que fueron capaces de generar una Constitución que todavía tiene vigencia. Imagínese, usted presionado por las bayonetas y se sancionó de una Constitución, es de avanzada, sigue siendo la verdad. Totalmente. Que la tenemos que adecuar. Y vuelvo a insistir, que si usted me dice, mire, hay que darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura, por supuesto... Por ley. Sí, pero además también podríamos modificar las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, autonomías municipales, que podríamos también generar la autonomía por ley. Hay una determinada cantidad de cosas que podemos avanzar sin necesidad de modificar la Constitución de la provincia. Me imagino que cuando usted recorre la provincia, la gente se acerca y le pregunta ¿qué es esto de tener derecho? Y los principales derechos que le reclaman, no sé, lo que reclaman que le impone a usted en este caso es derecho a la seguridad, derecho al trabajo, derecho a la salud. Derecho a la salud, derecho a la educación. Hay una prédica permanente, más allá del tema de la seguridad, que es recurrente en cualquier lugar de la provincia, también lo que tiene que ver con la mala prestación de los servicios que se tiene. Entonces nosotros vamos a comenzar a decirle cuáles son las leyes que reglamentan la prestación de los servicios, cuáles son los derechos que lo asisten como usuarios y consumidores, cuáles son aquellas personas que tienen un problema de discapacidad que no saben a dónde recurrir y cuáles le vamos a proveer de una guía para poder informar lo que es lo que deben hacer. O sea, yo creo que mi obligación como legislador de la provincia no solamente tiene que ver con legislar ahora y ver cuáles son las cosas que creemos que le van a cambiar la vida a la gente, sino también que conozcan las leyes que están en vigencia actualmente. Bueno, hay una ley que usted no votó, que es la ley de la bonita única, ¿sí? Pero aparece una como los... Por acción o misión, aparece uno de los principales defensores. Atento a la intentona del gobierno de la provincia. Llámese a la gente que a su vez esto corre por mi cuenta de que no la modifica. Mire, yo creo que la modificación del sistema electoral no puede estar sujeto a los vaivenes de la coyuntura política. Entonces, yo no voté la boleta única, como usted dice, pero tengo que reconocer que la gente la tomó y la aplicó con una notable eficacia. Y si hace un sistema que ha aprobado y que ha funcionado, no puede ser que nosotros a los dos años lo querramos cambiar porque a lo mejor no cubrió las expectativas que nosotros teníamos. Y en ese sentido yo me voy a poner cabalmente. Huele a trampa en tu medio, ¿eh? Mire, yo no sé si a trampa. Sí creo que quieren modificar el sistema electoral para beneficiar a algún sector político. Dígame, este caso de la modificación del piso, digamos, para ser electo, digamos, en una elección provincial, ¿cómo quedarían las minorías concretamente? Mire, yo sigo defendiendo la posibilidad de que las minorías participen plenamente y además esto también lo vinculo con el tema de la publicidad electoral. Porque creo que ese es un sistema que permite que todos tengamos igualdad de posibilidades, que los sectores más pequeños o de agrupaciones más pequeñas puedan tener la misma posibilidad que los grandes partidos políticos. Entonces, modificar en un año que ya está lanzada la carrera electoral no me parece que haya que tocar nada. Sí, sí, sí. No, 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 no. Si usted le dice a la gente, vamos a modificar la boleta única, la vamos a semisar, dicen, ah, no, ya me están trampeando. No, pero además pierde la esencia de aquellos que defendieron a capa y espada la boleta única como que era la panacea y que era lo que mejor existía como herramienta electoral. Entonces, no puede ser que a los dos años la estemos cambiando. ¿Usted recuerda que cuando se votó esto no la sufragaron, digamos, el espacio político que ustedes ven? Así es. En la mayoría del Frente Progresista, digamos, en la Cámara. Además fue impulsada por el Frente Progresista, reglamentada por el Frente Progresista y promulgada por el Frente Progresista. O sea que ellos no pueden alegar de que es una legislatura que le impuso una ley. Fue una ley que ellos mismos generaron. La diputada provincial Verónica Vena ha propiciado y ha presentado en la legislatura de la provincia un proyecto para modificar o agregar, podríamos decir, a lo que son las licencias laborales de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe el tema de la violencia de género. Es decir, si una persona que es empleada de la provincia sufre violencia de género, para pedir una licencia hay unas planillas donde hay un montón de ítems de distintas enfermedades o de causales para pedir una licencia, pero no está incluida la violencia de género. Si la persona sufre violencia de género y como consecuencia de los problemas que ha tenido de carácter, podríamos decir, a su salud o lo que le haya producido la violencia de género en su salud tiene que calificarlo de alguna manera, no existe. Por lo tanto, Verónica Vena lo que está proponiendo es incorporar dentro de lo que son las licencias para los agentes de la administración pública de la provincia el tema de la violencia de género. ¿Qué podría ser este un antecedente para otras licencias que se otorguen en otros ámbitos laborales? Nosotros presentamos esta iniciativa que es producto del trabajo colectivo de mujeres que hace muchísimos años vienen trabajando por los derechos de las mujeres en los gremios, en la Central de Trabajadores Argentinos y que, bueno, lo que buscamos con esto es que se visibilice la problemática de violencia de género que esto genera por eso el proyecto de licencia la imposibilidad a veces de que la trabajadora víctima de violencia cumpla con sus tareas en el trabajo y hoy no contamos, no tenemos previsto en los reglamentos de licencia del empleado santafesino, esta causal. Por lo tanto, las mujeres que sufren violencia para faltar al trabajo por este motivo tienen que apelar a las licencias existentes por ejemplo, la licencia por enfermedad o por psiquiatría puntualmente que es la que le dan. Esto le genera un perjuicio porque si después hay discusión respecto judicial, respecto de la tenencia de los hijos el antecedente de que esa enferma psiquiátrica le juega en contra. Así que en realidad lo que estamos tratando de poner el nombre que corresponde a las cosas y que esta causal sea reconocida que además nos va a permitir tener datos estadísticos ciertos respecto de la cantidad de casos que tenemos en la provincia de Santa Fe y agilizar el auxilio, la atención de la dirección provincial de políticas de género nuestra provincia cuenta con una dirección específica para la asistencia, la ayuda y el acompañamiento del Estado a las mujeres víctimas. Y estamos finalizando nuestra edición del panorama de noticias de cara al fin de semana como decimos donde esperamos que realmente de la manera que sea usted lo pase bien con buen tiempo, con mal tiempo con amigos, con familia solo si quiere no hay ningún problema arme su propio programa hay muchas cosas siempre para hacer y si no, invéntela mi amigo pero traten lo posible de que la vida no lo aburra que más vale preferible que nosotros aburramos a la vida y no que la vida nos aburre a nosotros es así de sencillo y para eso vamos a ver cómo vamos a quedar con el tiempo de aquí hasta el lunes hoy vamos a terminar la jornada con temperaturas elevadas inclusive hasta altas horas de la noche vamos, estamos en 20 grados 19 grados por ahí andamos a esta hora así que ya es alta la temperatura nuboso y vientos del sector noreste pero sin lluvias para el fin de semana sábado cielo nuboso vientos del sector noreste 13 de mínimo a 20 de máxima y para el domingo despejado vientos del sector noreste con temperaturas entre 4 y 18 grados lo que esperamos en realidad es que medianamente acompañe el tiempo en cuanto a las farmacias de turno hoy hasta mañana a las 8 Luase, Carvalheira, 289 mañana Santo ubicada en Presidente Perón 597 y el domingo Ciola en Manuel Roca 58 bien señores y con esto cerramos nuestro encuentro de noticias de esta jornada y los de esta semana nos vamos a reencontrar el próximo lunes como siempre con toda la información con lo más destacado con lo más importante cuídese en lo posible tratemos de pasar un buen fin de semana si tiene que viajar viaje de día no lo haga de noche si hay neblina tampoco viaje y hágalo moderadamente dentro de las velocidades que marcan la ruta no más de eso que tengan un buen fin de semana hasta luego chao chau 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 ¡Gracias!